Hola que tal amigos muy buenas Este es un nuevo video De el HiPotouch Quinta generación A ver acá pueden ver Como en la descripción Este un poco abierto No tiene la calcomanía de IOS 7 Aca Porque ya lo abrí Pero no va a alterar Este unboxing También les tengo Unboxing de un adaptador Original de Apple Y el Movies Este Movies Voy a decirles Que se puede hacer con esto Los dejamos a un lado Abrimos Abajo tantito la cámara Este canal se va Este es mi primer video Este canal se va a tratar de De Samsung De Android Y de Apple Nada más de eso Bueno Abrimos nuestro HiPotouch Tenemos acá esta cosita De plástico La dejamos Acá Ahorita lo vemos Que tiene nuestra casa Acá dice Diseñado en California Tiene lo típico De todos los iPods Un usado ya rápido En español En inglés Información en español En inglés La garantía Y las dos estampitas Y las estampitas Típicas de Apple Permítame un tantito Vamos a tener Acá También Como pueden ver El Samsung Galaxy S3 Mini Pero bueno Acá en la caja Tenemos Cable Leering Conectando tantito El conector Leering A USB A lejos Tantito Comparado Con el otro La ventaja De este Leering Es que se puede Conectar De los Dos Lados A comparación De el otro Ahí está Comparado Es 80% Menor Nuestro Cargador Ah También lo que Otra cosa De este canal Va a ser también De Microsoft También me gustaría Hacer un unboxing Dejamos De otro lado Vamos a tener Nuestros Airpods Esta caja Es 100% Biodegradable Si lo metes A calor Se Descompone Bueno También tenemos Loop Que es el Loop Sería Esta pequeña Correita De cuero Que si Esta Si Es muy Útil Si vas Por ejemplo A unas Cascadas Que precio Tiene El iPodouch Acá En México Tiene El precio El iPodouch De 4800 Estados Unidos En 299 Dolares Ahora si Acá tenemos El iPodouch Vamos A abrirlo Con cuidado Dejamos A un lado Esto Y vamos A procedir En encenderlo Manzanita Antes De que Prenda Acá Tiene Nuestro Conductor Learing Más Pequeño Nuestra Bocina Y La entrada Para los Airpods Control De volumen Se siente Muy Muy Ligero Nuestro Loop Apretamos Y se Alza Y Cámara 5 Megapixeles Micrófono Flash LED Y Botón De Hall De Encendido O Reposar También Esta Cámara Frontal De 3 Megapixeles Y El botón Home Vamos A desbloquearlo Tiene iOS 7 Acá Pueden Ver Nuestra Presentación En iOS 7 Voy alzar Para poderlo Ver Acá Tiene La Presentación iOS 7 Está Muy Ligero Este iPod De Quinta Generación Muy 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 Liviano Para Su Tamaño Pensé Que iba a Ser Más Pesado Cuando La Primera Vez Que tuve Que fue Apenas Hace Una Hora Abrir Todo Eso Pero No Importa Es Aluminio Va a Ser Difícil Que Se Ralle Pero Así Está Mejor Y Nuestra Antena De Bluetooth O Wifi Bueno Prosigamos A Este Unboxing Que Sería El Del Adaptador Vamos A Abrirlo Tiene Nuestro Adaptador Está Bien En La I De Las iPads También Los AirPods Van A Venir En iPad Un iPad Perdón En El iPad 4 iPad Mini En El iPhone 5 5S 5C En El iPod Touch Séptima Generación Y iPod Touch Quinta Generación Tenemos El manual De USB Adapter Apple El El Límite El Accesorio Y Nuestro Adaptador Viene Entre Pítulos iPads El Lighting También Viene En El iPad 4 iPad No Nada más En El iPad 4 iPod Touch Quinta Generación iPod Touch Séptima Generación iPod Nano Séptima Generación Y Creo Que Ya Ah También En Los iPhones Nuevos P5 Y Vamos Con El Moody's Ahora Si Les Voy A Poder Explicar Esto Se Cae No Le Pasa Nada A Tu iPod No Se Raya El Precio Es De 189 Pesos En México En Dólares Sería En Creo Que En No No Me Acuerdo En Dólares Pero Ha De Estar Muy Barato Bueno Aquí Nuestro Cable Le Perdón Estoy Nervioso Nuestro Funda Bueno Esto Todo Por Hoy Amigos Gracias Por Ver Este Vídeo Y Que Tenga Un Pero Muy Buen Su Día De Le Like Y Suscribanse Por Favor A Este Canal Que Sería Rap O Como Dirían Acá Me Dirían En Canal De YouTube Braco Muchas Gracias Y Hasta Luego